Graneodine F es un medicamento de venta libre que se utiliza para aliviar el dolor e inflamación de garganta de leve a moderado. Su fórmula contiene flurbiprofeno, un antiinflamatorio no esteroideo, AINE, que actúa bloqueando la producción de prostaglandinas, sustancias que provocan dolor e inflamación. ¿Qué beneficios aporta Graneodine F? Alivio rápido del dolor de garganta, Graneodine F actúa en pocos minutos para aliviar el dolor de garganta, lo que te permite sentirte mejor rápidamente. Reduce la inflamación, el flurbiprofeno reduce la inflamación de la garganta, lo que facilita tragar y reduce la sensación de irritación. Efecto prolongado, Graneodine F proporciona un alivio del dolor de garganta hasta por 4 horas. Fácil de usar, las pastillas de Graneodine F son de fácil administración y se disuelven rápidamente en la boca. Sin azúcar, Graneodine F no contiene azúcar, lo que lo hace ideal para personas con diabetes o que controlan su consumo de azúcar. ¿Para quién está indicado Graneodine F? Graneodine F está indicado para adultos y niños mayores de 12 años que sufren de dolor e inflamación de garganta de leve a moderado, causados por Resfriados, gripe, faringitis, laringitis, amigdalitis e irritación de garganta por polvo, humo o sequedad. ¿Cómo usar Graneodine F? Adultos y niños mayores de 12 años, disolver una pastilla lentamente en la boca cada 4 a 6 horas. No tomar más de 4 pastillas al día. Niños de 2 a 12 años, no se recomienda su uso en niños menores de 12 años sin consultar a un médico. ¿Cuáles son las contraindicaciones de Graneodine F? Graneodine F no está indicado para personas que Sean alérgicas al flurbiprofeno o a otros aines. Tengan úlcera gástrica o dodenal activa. Sufran de enfermedades renales o hepáticas graves. Tengan antecedentes de asma o broncoespasmo. Estén embarazadas o en periodo de lactancia. ¿Cuáles son los efectos secundarios de Graneodine F? En general, Graneodine F es bien tolerado. Los efectos secundarios más comunes son Molestias gastrointestinales leves, como náuseas, vómitos o diarrea. Reacciones alérgicas cutáneas, como erupciones o picazón. Dolor de cabeza. Si experimenta algún efecto secundario grave, suspenda su uso y consulte a un médico. ¿Graneodine F es un antibiótico? No, Graneodine F no es un antibiótico. Es un antiinflamatorio no esteroideo, AINE, que actúa bloqueando la producción de prostaglandinas, sustancias que provocan dolor e inflamación. ¿Puedo tomar Graneodine F si estoy embarazada o en periodo de lactancia? No, Graneodine F no está recomendado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Consulte a su médico antes de tomar cualquier medicamento. ¿Puedo tomar Graneodine F si tengo úlcera gástrica o duodenal? No, Graneodine F no está recomendado para personas con úlcera gástrica o duodenal activa. Consulte a su médico antes de tomar cualquier medicamento. ¿Cuánto tiempo puedo tomar Graneodine F? No se recomienda tomar Graneodine F durante más de 7 días consecutivos sin consultar a un médico. ¿Dónde puedo comprar Graneodine F? Graneodine F se puede comprar en farmacias sin receta médica. Consejos adicionales para aliviar el dolor de garganta. Beba muchos líquidos. La hidratación ayuda a mantener la garganta húmeda y reduce la irritación. Haga gárgaras con agua salada. Mezcle media cucharadita de sal en un vaso de agua tibia y haga gárgaras varias veces al día. Y usa un humidificador. El aire húmedo puede ayudar a aliviar la sequedad y la irritación de la garganta. Suscríbete al canal y da me gusta al video.